Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de los productos favoritos del mes de junio y bueno, os voy a enseñar cuatro cositas por una parte, esta colonia o agua de colonia de Malú la Gramlock, como veis ya tengo usado bastante trae 100ml, tiene como un toque queriendo tener dulzor pero sin llegar a serlo realmente el olor si que dura bastante tiempo, con lo cual creo que me va a durar bastante pese a que ya veis que llevo gastado bastante me encanta y como podéis comprobar salen favoritos luego por otra parte, que ya os lo enseñé en productos favoritos hace tiempo esta mascarilla efecto hielo de arándano de Berrochel de 3 minutos que trae 50ml, huele también muy dulzón sin muchísimo arándanos hace un efecto increíble en la piel, dejándotela suavísima y vamos, de momento yo he probado otras mascarillas y no he encontrado ninguna que sea igual a esta por otra parte, una crema de manos que es esta de Yaya, la de leche de cabra que trae 80ml deja la piel muy muy suave para todas aquellas que tengáis algún tipo de problema de piel tipo dermatitis, que tengáis la piel seca, deshidratada en las manos os veis genial, además de dejar muy muy buen olor yo la utilizo desde que la conozco y me encanta y luego por último, en los favoritos de junio, os quiero enseñar el libro favorito de este mes hay varios que me han gustado mucho, pero bueno el que más ha sido este, que es Los litos del agua de Eva García Senzultudre la segunda parte de la trilogía de la ciudad blanca basado o ambientado en la zona de Vitoria que esta vez coge también algo de Cantabria es el libro favorito del mes tiene muchísima intriga muchísimos nervios, por así decirlo de intentar averiguar quién es el asesino o la asesina y vamos, lo único os recomiendo leer el primero antes que este porque si no va a haber cosas que os vais a perder pero eso es lo favorito, claro, de este mes y hasta aquí el vídeo de favoritos como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí